Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luli. Bien, repasémoslo. Estuve hablando con los voceros del Ministerio de Educación Porteño, que me dieron todos los detalles. A ver, era una apertura progresiva de aulas digitales. En 634 escuelas querían arrancar, escuelas públicas, primarias y secundarias. Este es otro plan, no es el programa para los 6.500 chicos que detectó la ciudad que no tienen conectividad. Ese es otro programa y que la ciudad me asegura que ese todavía tiene el visto bueno de Nación, después lo vamos a ver con Trota. Lo que supuestamente, solamente en principio el Ministerio de Educación Nacional rechazó es este programa más amplio. ¿Por qué? Porque son 634 escuelas que iban a empezar con las públicas, luego sumar las privadas. En total, como máximo, se preveía alcanzar a 19.000 estudiantes. Entonces, ¿no es el de los 5.100 estudiantes que hasta el día de hoy, cinco meses ya de declarada la cuarentena en la República Argentina, no tuvieron ningún tipo de conexión con la escuela? Sí, según el gobierno porteño, que estaba hablando hasta recién, 6.500 son en total los que detectaron que ese es otro programa y que sigue en pie. Que todavía no se rechazó, digamos. Que todavía ese protocolo no se rechazó, que específicamente ellos tuvieron el rechazo de las aulas digitales. ¿Cómo son las aulas digitales? Entonces, la escuela tiene que abrir de 10 a 14, cuatro horas, dos turnos, por turno pueden entrar hasta 15 chicos. O sea, de 10 a 14, un máximo de hasta 30 chicos, ¿se entiende? Sí. Por escuela, por eso, 30 chicos por escuela, 634 colegios me da 19.000 alumnos como máximo. Claro, ahí estoy leyendo. Según la ciudad, me remarca que ese es otro programa, que de hecho está dirigido a 6.500 y este a 19.000. Claro, mucha más gente. Mucha más gente y este a todos, primarios y secundarios. ¿Y quiénes son los alumnos que tienen también algún tipo de dificultad? Obviamente, de conectividad o que no tienen computadora, en la casa hay una sola y hay varios alumnos. Tienen algún tipo de dificultad, pero es diferente. Son alumnos que por su propia cuenta tienen que llamar a la escuela, llamar por teléfono y reservar el turno. El otro programa los va a buscar el gobierno porteño. El Ministerio de Educación porteño es diferente, me lo remarcaron. Acá son aulas, ¿qué para qué? Son aulas donde tienen que haber 15 computadoras como máximo, una computadora, bueno, ahora lo vamos a repasar, cada 15 metros cuadrados. ¿Para qué? Para estudiar, usar una PC, navegar, investigar, realizar trabajos prácticos o videoconferencias con los profesores. Bien. Si son menores de edad, tienen que ir el alumno con un acompañante mayor. Si tienen más de 15 años, pueden ir solos. Era la idea, ¿no? Bueno, recordemos con turno previo, dos turnos por día había que llamar antes para poder reservar el turno y como máximo de lunes a viernes. Y esto es lo que te decía, por ejemplo, dos horas como máximo por turno en la escuela, un alumno cada 15 metros cuadrados. En total, 15 computadoras por turno. Sigamos repasando, de lunes a viernes. O sea, 30 alumnos por escuela por día. Por escuela por día, tal cual. Lo máximo. Y esto es voluntario. ¿Qué quiere decir? El alumno, el papá, la mamá, tenía que llamar a la escuela, era la propuesta de la ciudad, reservar el turno e ir. Por su hijo, si tiene más de 15 años solo o si es menor, con un acompañante. Diferente del otro que tiene todo un equipo de docentes que trabaja en buscar a esos chicos de mayor vulnerabilidad y llevarlos a la escuela. Toma de la temperatura en el ingreso. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Bueno, lo que te dice la ciudad es que este protocolo contempla las medidas de higiene y de seguridad de la Confederación Federal de Educación. Lo que se aprobó en la Confederación Federal de Educación. Toma temperatura en el ingreso de la escuela, barbijos tanto de alumnos como el personal docente, desinfección del aula y de cada computadora cuando finaliza el turno. Bueno, no se pueden usar los espacios comunes de la escuela. Es solamente para ir y usar esa aula. Ningún comedor y alcohol en jet. Y por último, recordemos también, Luli, pregunté que hay 500.000 alumnos en total, primarios y secundarios en la ciudad. Casi la mitad están en escuelas públicas para tener idea de cuántos son los chicos que no están teniendo clases presenciales. Y tenemos una última placa, si no me equivoco. Ah, bueno. No tenemos más. Lo que hoy salió comunicado es que por cuestiones pedagógicas y por cuestiones de protocolo se está rechazando. Bueno, por el otro lado, la ciudad te dice, pero esto contempla lo que ya se autorizó a nivel nacional. Bueno, esperaremos. Y que supuestamente estaba acordado con los 17 gremios que hay docentes en la ciudad.